Más inclusiva, más sustentable, más linda de nuevo. 7.43 minutos, mañana fresquita en la capital misionera a esta hora, pero con sol, promete al menos un poco más de sol. 13 grados, una décima en posadas, muy parecida a la temperatura en distintos puntos de la provincia de Misiones. Saludamos a los amigos que nos escuchan en el 2 de mayo, en El Dorado, en El Dorado a través de Quality FM, en Radio Flash a través de Radio Flash 101.9 y en El Soberbio a través de FM Guaraní. Están preocupados algunos rectores de universidades públicas por el presupuesto que mandó el ministro Guzmán al Congreso. La primera voz fuerte que se escuchó a nivel nacional es la del rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Andrés Sabela, se llama el señor, que advirtió un recorte de casi 40% de los fondos para las universidades públicas para 2022, si es que el presupuesto se aprueba tal y como lo mandó el ministro Guzmán. ¿Qué es lo que planteó Sabela? De que prácticamente los rectores habían dicho que necesitaban 408 millones de pesos, pero el ministro de Economía les incluyó solamente 330. Y ahí empieza una discusión respecto de, bueno, las universidades, ¿qué van a tener que hacer? ¿Recortar actividades? ¿Qué va a pasar? Vamos a preguntarle al doctor Magno Ibáñez, que es rector de la Universidad Nacional del Alto Uruguay, aquí en la provincia de Misiones, que es la universidad pública más jovencita que tenemos, ¿no? Junto con la Universidad Nacional de Misiones. ¿Qué se habla? ¿Qué se dice entre los rectores respecto de este tema? Doctor, buen día. Somos Silvia y Laureano. ¿Cómo está? Buen día. ¿Cómo está usted? ¿Su gusto? Igualmente. Gracias por atendernos. Ayer al final no pudimos hablar con el tema del corte de las líneas de teléfono por la tormenta, así que por eso le agradecemos que haya permitido que hoy se dé esta charla. Sí, efectivamente. ¿Se habla de este tema del recorte de recursos? Sí, efectivamente es extraoficial, porque la Cámara todavía no lo ha tratado, nada. De todos modos, como comentario, nosotros hemos enviado ya el año pasado hubo un recorte, al menos para nosotros, más del 50%. Y este año nosotros enviamos un presupuesto de 230 millones y ellos hasta ahora han asignado 130. Entonces, para qué se elabora un presupuesto, para qué se hace un esfuerzo importante, para qué se adjuntan antecedentes de gastos con las documentaciones respaldatorias, para qué se hacen proyecciones de nuevas carreras, para qué se hacen actividades hacia la comunidad, en la Secretaría de Extensión, para qué se hacen proyectos de bienestar estudiantil y de la comunidad universitaria, con presupuestos, y ocurren estas cosas. De todos modos, como dije al principio, es un monto enviado a la Cámara que no fue tratado aún para su tratamiento. Creemos que habrá algún tipo de reconocimiento en relación a eso. Pero veo que hay otras y muchas universidades que les pasa lo mismo y, bueno, es lamentable si se apunta hacia otros fines el presupuesto de la Nación y no para la educación, y más aún en la educación superior, ¿no?, donde se prevén todas estas cuestiones y a la hora de definir nosotros el año, este año, ¿no?, 2021, que está transcurriendo de un presupuesto de un presupuesto que presentamos de prácticamente 200 millones, nos dieron 70. Conclusión, ahorros que teníamos, inclusive nosotros la infraestructura que tenemos ya concretada y terminada, hemos pedido cero peso a la Nación, son recursos propios, y hemos usado todos nuestros recursos prácticamente de ahorro y estamos quedando prácticamente sin recursos porque significa que estamos gastando 14 y estamos recibiendo 7, 6, 5, 8 por mes. Y cada mes tenemos que sacar de nuestros ahorros un monto importante. De todos modos, se puede reclamar, pero generalmente la respuesta no es muy satisfactoria. Así que estoy absolutamente de acuerdo con todas las universidades que están haciendo sus reclamos. En particular nosotros no hemos hecho nada ni reclamado nada porque no está aprobado, sino fue enviado a la Cámara para ser tratado a diputados. Magno, teniendo en cuenta la reorganización de este destino de fondos, que es un poco más limitado, ¿qué cuestiones les afectan principalmente? Usted al comienzo relataba un poco lo que ha sido esta presentación de presupuesto y todos los gastos que tienen, pero ¿cómo se define teniendo en cuenta este límite que tienen en cuanto a los recursos? Bueno, hay una ley de educación superior que regula el funcionamiento de las universidades donde en primerísimas instancias figuran que el 70% de las universidades, o sea, el 70% de los docentes de las universidades deben estar concursados. Tienen que ser profesores regulares, no contratados, no interinos, y nosotros estamos empeñados en cumplir con la ley y llevar a ese porcentaje. Como somos una universidad nueva, dos años y medio, estamos haciendo los concursos, prácticamente todos los meses estamos haciendo concursos. Eso implica costos, costos del tribunal que va a evaluar, y luego tener la plata para pagar a esos docentes regulares que tienen que cobrar un monto de sueldo neto, recibir eso y además aportar a la FIP otro monto similar. Entonces, se nos complica cumplir con la ley si no tenemos el presupuesto. O sea que tenemos que negrear, como dicen, hacer contratos, no en negro, sino contratos, que son, para mí, cosa irregular a la hora de un trabajador para que se ponga la camiseta y trabaje para la institución. ¿Cómo se gasta, si uno tuviera que ponerle porcentajes, Magno, usted que es la cabeza de la gestión de la universidad, ¿cómo se gasta el presupuesto? ¿Cuánto en salario? La mayor parte es para docentes y no docentes. Nosotros tenemos hoy cerca de 160 docentes, pero pronto tenemos que incorporar nuevos docentes, ya que vamos avanzando en carreras que todavía no tienen docentes. Otras universidades ya lo tienen, están en funcionamiento, están en marcha. Nosotros tenemos que poner todo en marcha. Vamos a llegar al cuarto año, en las licenciaturas que tienen cinco años, otras que tienen cuatro años, y las tecnicaturas que empiezan una nueva camada, porque vamos a tener nuestros primeros regresados este año, entonces requerimos docentes para este año, que no tenemos ninguno para la licenciatura en quinesiología, licenciatura en administración de negocios, y eso implica además no docentes, el área administrativa que tiene que estar acompañando a los docentes para que esté todo dispuesto y preparado a aula, en este caso porque el año que viene más aún, porque vamos a tener, ¿cómo van las cosas? Presencialidad plena. Por lo tanto vamos a necesitar vele, vamos a necesitar personal de maestranza, personal de todo tipo. Y eso requiere recursos. Y si limitamos los recursos, incluye directamente en los alumnos a quienes estamos destinados, para los cuales estamos. Totalmente. Ahora, doctor, usted decía, reclamamos pero no hubo respuesta positiva, y ahora al que reclamaban, supongo que era secretario de políticas universitarias, ahora es el ministro. ¿Abre alguna expectativa a la llegada de Persic como ministro? Esperemos que sí, porque él es el sector de una universidad de Burlingham. Por lo tanto, pensamos que sí, además viene del Consejo Interuniversitario Nacional, y por lo tanto entendemos que sí que vamos a tener alguna respuesta. Eso al menos esperamos. Para quienes no conocen a Persic, ¿es una persona de diálogo? ¿Pudieron hablar con él? ¿Se encontraron con él? La semana pasada hemos mantenido reunión con el secretario de política. Ante de las elecciones. Antepasada. ¿Y es aperturista? ¿Es una persona que escucha? Sí, escuchar, escucha. Esperamos la respuesta. Que por ahora no estaban. Y nosotros, todas las universidades que tienen menos de 10 años de funcionamiento, tienen un aporte que se llama Proyectos para Universidades Nuevas, y los dos últimos años no nos han transferido. ¿Cuánta plata es eso? A nosotros es poco, creo que 6 millones cada año. No es nada, pero para nosotros es importante. Todo suma. Si te recortaron tantos millones en el año, todo suma, ¿no? Claro, fíjense que para implementar aulas virtuales necesitamos la parte informática, personal, un montón de recursos humanos que tuvimos que apoyarlo para que se cumpla, y lo hemos cumplido. Yo no quiero subestimar a ninguna otra universidad, pero nosotros, en el lugar en que estamos aquí en San Vicente, la conectividad, ustedes saben que es baja, que hay problemas, alumnos que tienen celulares en vez de computadoras, y donde hay computadoras hay otro estudiante, y también los familiares que necesitan la computadora, pero hemos llegado inclusive personalmente a cada uno de los alumnos, y la virtualidad se cumplió en el 100%. Nosotros no hemos dejado de dar clase en ningún momento. Magno, usted mencionaba la virtualidad, va en camino la presencialidad, ¿y de qué manera? ¿Ya lo tienen definido? ¿A partir de cuándo? De hecho, nosotros desde el año fin, desde el año pasado, comenzamos actividades prácticas presenciales, actividades prácticas presenciales, especialmente en estas carreras que no tienen tantos alumnos, y en este año ya se implementó, y prácticamente todas las carreras tienen actividades presenciales en lo práctico, y hemos empezado en este año actividades presenciales en la parte teórica, en aquellas materias que tienen menos de 20 alumnos. Pero en este momento ya ha habido que hay apertura, o sea que nosotros estamos en condiciones, tenemos las aulas, tenemos los docentes, y la voluntad de comenzar con presencial 100%. Solo hace falta la plata, en definitiva. No, pero ahora nos arreglamos, vamos a ver sobre la marcha, cómo vamos a ajustarnos, en qué, dónde, bueno, habrán algunas partidas que nosotros vamos a tener que destinar a otras, y bueno, tenemos que arreglarnos. Lo importante es que cumplamos con esta promesa de llevar transferencia de conocimiento a los estudiantes, y bueno, en la extensión, en la parte de extensión, estar con la comunidad y ver qué necesita, y cómo podemos aplicar escuelas de oficio, que ya tenemos todo programado y aprobado por el Consejo Superior, para que tengamos salida laboral rápida para toda la gente adulta que está necesitando un apoyo de una certificación de su profesión, o sea, llámese electricista, llámese albañil, llámese reparadores de refrigeración, llámese reparadores de celular, llámese aquellos que se ocupen de embellecer las áreas recreativas, como plazas, parques, etc. Y bueno, estamos en todos los aspectos tratando de realmente servir a nuestra comunidad en San Vicentino. Que el lunes está el aniversario, ¿no? Ah, cierto, cierto, muy cierto. De lo que rompió el chanchito con los ahorros, ¿le alcanza para sostener estas escuelas, aun si le recortan? Bueno, en este caso los recursos no son tanto como el nivel universitario, pero de todos modos implica mayor gasto, mayores costos. Sí, nosotros vamos a arreglarlo, vamos a hacer préstamos, vamos a hacer lo que sea necesario para cumplir con lo que estamos en esta nueva universidad, para que la gente realmente sepa que estamos al servicio de ellos y para trabajar para ellos y con ellos. Si se abre una vacante en Economía de la Nación, ¿no quiere ir a administrar los recursos en lugar de Guzmán? No, yo soy médico, yo creo que cada uno tiene que hacer lo que le corresponde en el lugar en que está, en su familia, en la calle, en su trabajo, y bueno, si todos hacemos eso, yo creo que no necesitamos ser ningún ministro o nada por el estilo, sino que cada uno que cumpla con su trabajo. Si hay alguien que tiene que aprobar el presupuesto para los que nos han pedido que trabajemos, y que, bueno, veamos por qué se recortan justamente en Educación. Cuando todos decimos la educación prioritaria y la seguridad prioritaria, y bueno, y después son los que menos apoyo tienen. Doctor, gracias por habernos atendido, muy amable. Hasta luego. Que esté muy bien, adiós. El doctor Magno Ibáñez, el rector de la Universidad Nacional del Alto Uruguay. Confirma.